los ciudadanos tenemos derecho a estar informados y los dirigentes la obligación de informar les cuento lo que pasó ayer en medio de la crisis humanitaria compleja que vivimos los venezolanos por culpa de la dictadura madurista y ante el incremento de casos del COVID-19 el gobierno interino de Juan Guaidó con la aprobación de la asamblea nacional ha destinado unos recursos que ascienden a 10 millones de dólares que serán asignados a la organización panamericana de la salud para invertirlos en venezuela la ops condicionó su participación a que ésta fuera aceptada por la dictadura lo que quiere decir que la ops podrá trabajar en venezuela sin interferencia de la dictadura y eso ayudará a nuestros pacientes y a los profesionales empleados y obreros del sector salud eso fue lo que se firmó ayer el cambio de cárcel de Juan Márquez tío de Juan Guaidó no es más que una maniobra de la dictadura para generar confusión y divisiones dictadura es dictadura la tenemos que sacar pero si algo podemos hacer por atender la crisis de la pandemia lo vamos a hacer gracias por ver el video